Hoy es un día muy especial. Hoy vamos a inaugurar un nuevo equipo biomédico, cuyo objetivo principal es ayudar a todas las personas que requieren atención médica, aliviar sus dolencias y de alguna manera sanar sus penas. Esto no solamente lo debo a todos los compañeros que están aquí presentes, está detrás un montón de personas que han colaborado. Así que el día de hoy quiero agradecer a todas las personas que fueron parte de cumplir este sueño. Tenemos a todos los ingenieros, planificador, personal administrativo, también tenemos médicos, enfermeras y personal de apoyo. Sin el trabajo de cada uno de ustedes esto no hubiera sido posible. Siempre va a ser un gusto saludarles de parte del señor ministro de salud, a quien represento en esta mañana, al doctor José Ruález, y también resaltar los esfuerzos de nuestro gobierno nacional, quien ha destinado muchos de los recursos para el sector salud. Atravesamos hace poco una pandemia que nos dificultó muchas situaciones y que afectó especialmente a la parte de salud, con consecuencias en la parte social, económica, entre otras. Pero ahora el gobierno ha puesto todos sus esfuerzos para destinar estos recursos, mejorar infraestructura, abastecimiento e insumos de medicamentos. Los resultados que vemos hoy, como bien decía la doctora Andrea, es gracias al esfuerzo de todo el equipo que está aquí presente. Sin el esfuerzo de cada uno de ustedes no fuese posible ver los resultados de ahora. A veces o históricamente se asignaba presupuesto, el cual es devuelto nuevamente a la nacional por falta de ejecución. La zona 6 ha sido uno de los pilares y los ejemplos a seguir, con una ejecución bastante alta, con buenos resultados, inauguraciones de obras, adesentamientos, avances en abastecimiento de medicamentos en toda la zona 6, lo cual es un orgullo resaltar en esta mañana y es gracias a todo el equipo valioso que tenemos. La inversión de hoy está alrededor de los 27 mil dólares y esto es solo el inicio de lo que vamos a hacer en este hospital y en otros de toda la zona 6. Existe una directriz muy específica por parte del señor presidente de la república, que es destinar todo el presupuesto que haga falta, todo el contingente que se requiera y sobre todo la decidida gestión y el compromiso de poder ir atendiendo todas las necesidades de los centros de salud, hospitales y en general del sistema de sanidad público a nivel nacional. Ven con ello, cuenten con toda la decisión y sobre todo con la voluntad política de lograr un solo equipo en favor de todos ustedes, de su equipo de trabajo y sobre todo de quienes día a día de diferentes cantones, no únicamente de Girón, sino de San Fernando, incluso de Pucará, vienen a atenderse por la calidad de servicio y por toda la calidez humana que ustedes suelen dar en las diferentes atenciones.